Ministerio Público acusa formalmente al ex canciller Francisco Aguirre Zacasa, capturado según la Policía Nacional, por ser receptor de objetos robados tras comprar dos campanas de bronce que resultaron ser robadas de una parroquia de la ciudad de Granada. Tenemos todos los detalles con nuestra periodista, Valesca Rivera. El Poder Judicial formalizó este jueves la acusación contra el ex canciller Francisco Aguirre Zacasa, señalado como receptor de objetos, Aunque fue presentado el pasado sábado y el proceso iniciaría el domingo 16 de agosto, la audiencia mixta se programó para el 24 de este mes. El juicio estará a cargo de los juzgados penales de audiencia dirigido por el juez Armando Mejía, detalla la acusación. El doctor Aguirre Zacasa, que aseguró en días pasados que se dedicará a demostrar su inocencia, ha declarado que prefiere callar durante el proceso y cuando finalice hablará de cómo se desarrolló el mismo. Las campanas ya fueron entregadas a la Iglesia San José Obrero, por las que también están siendo procesados otras tres personas.